La historia es lo siguiente, todos conocemos entonces que los óptimos cantores, o por lo menos lo que se viene mencionando en los últimos días, son Bianchi, Diego Maradona, Bajor y los puestos Miguel Ángel Ruso y el Checho Batista. La realidad marca que todos conocíamos no existía en los últimos tiempos de su organización fidelidad ni bueno entre el virrey Carlos Bianchi y Julio Humberto Grandona, el presidente de Laja, sobre todo por las distintas negativas que en su momento le dio el virrey cuando le ofreció el puesto Julio Humberto Grandona. La historia está activada, ¿desde qué punto? Hoy hubo una comunicación telefónica por parte de dos dirigentes de la AFA que conforman la comisión de selecciones. Puntualmente Julio Alegre es vicepresidente de Estudiantes de La Plata y Enrique Morena es el presidente del Poder Alegre. Fue a ellos los encargados de oficializar el ofrecimiento por parte de Grandona y de la AFA, pero fue a través de una comunicación telefónica que le hicieron directamente el virrey a Carlos Bianchi. Hicieron intermediarios. En algún otro momento lo hicieron a través de Pedro Contesto, dirigente de la AFA, no, fueron dirigentes de la AFA, lo mencionaron... Pero no fue de Grandona, no fue directamente de Grandona que lo llamó. ...el cargo para ser técnico de la selección, por supuesto es apenas una aproximación. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Bueno, existirán encuentros de los dirigentes de la AFA con el propio Bianchi y si esto avanza, el último paso va a ser justamente el encuentro de Grandona con el virrey. Bien, no fue Julio Grandona el que lo llamó a Bianchi, lo llamó otra persona dentro de la AFA. Exactamente, no es Julio Grandona, un Grandona que por estos días se encuentra en fin por el número de la FIFA, está acompañado además por Eduardo de Luca, que es otro dirigente de la AFA, pero sí el pedido expreso de Julio Humberto de Grandona para con estos dos dirigentes. Enrique Meruna, que forma parte de esta comisión mencionada, de selecciones, y Julio Negri, ex vicepresidente de la AFA. Fueron ellos los encargados de hablar telefónicamente hoy, hace un par de horas, con el juicio Carlos Bianchi, le ofrecieron formalmente el puesto técnico de la selección para reemplazar al Coco Basile y a partir de ahí comenzaron las negociaciones, por supuesto. Claro, Nico, suena raro que empezó primero en la comisión Crespi, que es el que representa a Boca en la AFA, que puso el nombre en la mesa de Bianchi, empezó con poco ruido Bianchi, y pasan los días y cada vez tiene más adeptos, y dicen lo que conocen en el mundo de la AFA, que Grandona quiere hacerle mucho caso a la gente, lo que quiere la gente puede influir mucho, ¿es así? Exacto. Hace un buen tiempo, Juan y Sergio, que el pueblo futbolero, por lo menos, cada vez que se lo consulta para ver quién debería ser el técnico de la selección, surge relativamente el nombre del Virrey, y no es en mano, por la cosecha de títulos, al frente de Boca, al frente de Vienes, y su base de experiencia, sobre todo, dentro de todas estas dos equipas argentinas. Ahora, a Bianchi no le van a imponer jugadores, no le van a imponer nombres, no le van a imponer estrategias, ¿no? Ese es un tema para dialogar, y que no será fácil, Sergio, porque Bianchi, uno de los temas que tuvo como disputa en su etapa al frente de Boca, con Mauricio Macri, es que, entre otras cosas, al Virrey, nada le gusta la diferencia de los presidentes y de los dirigentes adentro del vestuario. Bien, bueno, Nicol, la última, cuando se fue Bielsa, el gran candidato era Bianchi, cuando se fue Peckerman, el gran candidato era Bianchi, es más, Grondona me dijo que no. Puede ser que esta vez, te hago la última pregunta, ¿Grondona se va a reunir con Bianchi cuando sepa, Grondona, que Bianchi le va a decir que sí, si no, no se reúne cara a cara? Exactamente, la idea de Grondona es no hacer el ridículo en esta oportunidad, no quiero otra negativa, por eso envío a estos dirigentes. Claro. Una vez que la negociación avance con estos dirigentes y con Bianchi, el último en sentarse a la mesa será Julio Grondona, cara a cara con Bianchi, para ultimar un detalle, y si, por supuesto, si se lleva un acuerdo, firmar el contrato que lo ligue con la... Gracias, Nico, te mandamos un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande, saludo.